Solamente uno puede entender que eso es así cuando se analizan las declaraciones del presidente del gobierno, ahora llamando líder de la oposición a quien antes era el presidente encargado. Pero claro, es que el líder de la oposición le llamaba también Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya dijo que era uno de los jefes de la oposición. No es el presidente encargado, sino es uno de los jefes de la oposición. Bueno, pues ahora el señor Sánchez, no sabemos si se hace lo que le dice Pablo Iglesias, pero lo cierto y verdad es que coinciden absolutamente en todo. Y ahí a mí me da la sensación de que eso no se trata de un error, sino que es algo perfectamente marcado y es una línea estratégica. Es decir, lo de Delsi llegando aquí no es casualidad. Estas declaraciones en favor de, bueno, no en favor de Maduro, pero tampoco en contra. Es decir, aquí se está satanizando al presidente democrático, al presidente encargado de Venezuela, como es el señor Guaidó, y por tanto se está entronizando y se le está considerando oficialmente a una persona que está abanderando un régimen que es tiránico, que persigue a la oposición, que se manifiesta con violencia contra las personas que piden democracia en las calles y que no deja que la oposición o que los partidos de la oposición se puedan expresar con libertad en las calles de Venezuela y en unas elecciones democráticas libres.